¡Vamos a recibirlo en nuestra casa! ¡Un fuerte aplauso para recibir a Osvaldo Naport! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Qué lejos! ¡Uruguay nomás! Hacía tiempo que no venías por Uruguay. Mirá, para que tengan una idea, hay una bandera que me acompaña desde hace muchísimos años, que me llevé teniendo yo 18 años a Buenos Aires, una bandera enorme de los maestres de plaza, así que es enorme y muy viejita está, hermosa. Y cuando me enteré que venía para acá, obviamente empezó a latirme el corazón, porque es la primera vez que estoy como... Que vas a hacer teatro en lugar. Que voy a hacer teatro. Qué increíble, ¿no? Increíble de verdad. Al metro sí vine como director, haciendo esta comedia exquisita de Culipano, Andrés, Las novias de Travolta. Pero como actor arriba del escenario es la primera vez. Y entonces, ¿por qué lo de la bandera, lo del país? Porque me empecé a auto grabar un videíto para subir a las redes, y dije, la bandera, la bandera, la bandera. Y me volví, y dije, no, es muy chico. Es la misma bandera que cuando juega a Uruguay la pones al lado de la cama. Exacto, es esa misma. Y ahora, ¿cómo vas a vivir la Copa América? Ya que empezamos a jugar el domingo, ¿vas a estar acá en Montevideo o vas a...? Mirá, es el Día del Padre en Argentina, si bien, estoy grabando la familia acá, que vinimos hace un ratito, llegamos, nos vinimos, las invité a Viviana y a Jarmín justamente por eso, porque nos vemos poco, pero estamos presentes siempre, ¿no? Nuestra profesión es una profesión que estamos presentes a cada cual con su familia, pero los pocos momentos que podemos estar, estamos. Pero es una profesión que estamos muy distantes. Pero increíblemente, lo contabas ahora, te desayunaste que hacía mucho tiempo, no desayunábamos juntos justamente por eso de tu vida. No desayunábamos con Viviana y con Jarmín, sí. Es increíble. ¿Y qué fuimos fue ese momento cuando llegaste ahora a Montevideo, con toda la familia, el tema de, me nos contabas las fotos que estabas sacando allá. Sí, sí, venía para acá, le dije, me parece legislativo, me parece legislativo. ¿Y cómo te lleva al mundo las redes sociales? Muy bien, muy bien, muy bien, porque obviamente empecé necesariamente para seguir acompañando la causa ACNUR, que soy embajador ya hace 15 años, y entonces fue una buena excusa, más allá de que como actor, como artista también es bienvenido, porque no deja de ser una herramienta de laburo, la posibilidad de que se abren puertas. De difusión. Y por eso invito a todos los de mi generación, que se animen, que no le tengan miedo, que le pierdan la fobia o el pánico, porque de verdad es un bien utilizado. Cuando está bien utilizado, y se hace el bien, es bienvenido a las redes. Entonces, lamentablemente, hay obviamente gente que lo utiliza como armas, pero bueno, se cae. Y hablando de ACNUR, venías de camino y recibiste buenas noticias. Sí, gracias Victoria, muchísimas gracias. Sí, porque esta semana grabé muchísimos, alrededor de 20 videos, porque por primera vez, ACNUR para América del Sur, se logró tener una cuenta corriente. Y hoy, o ayer, perdón, se logró un 0800. Entonces, el 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. Entonces, es una fiesta para nosotros poder, por primera vez, después de tantos años de lucha, tantos años de lucha, que tenga un lugar donde la gente que quiera acompañar, y donar, y colaborar, lo pueda hacer. Claro. Así que estoy... Ahora, qué suerte que existen personas como tú, que ayudan de esa manera. Ayer, por ejemplo, miraba el informativo, y una de las medidas que tomó ahora el gobierno de Italia, es multar a las ONG que rescatan refugiados en el mar. Cuando uno, cuando ves esas noticias, decís, ¿qué está pasando acá? Me pasa esto. Me pasa esto porque, como tengo el privilegio, y rescato esa palabra privilegio, que al principio me asustó, cuando fui por primera vez a Congo, y el director general me dijo, tienes el privilegio de ser el primer embajador que entra a un lugar tan inseguro, que era en grado 5 de inseguridad. Y yo dije, ¿por qué me dice privilegio? Hasta que lo entendí a este hombre, y lo incorporé en mi vida. Tengo el privilegio justamente de visitar diferentes crisis humanitarias, diferentes crueldades, le llamo yo, realidades que están muy distantes de nuestra realidad, muy distantes. La nuestra, tenemos una realidad que también acompañamos y que padecemos, el día a día, las crisis, los diferentes gobiernos que pasan y que hacen lo que pueden, siempre con la buena voluntad. A veces se logra, a veces no se logra, y esa es la lucha constante de los pueblos, ¿verdad? Pero si hay necesidades, hay un Estado. En el refugiado, el hambre es la menor de sus preocupaciones. El refugiado es la víctima que escapa para salvar su vida. Entonces, la realidad es otra. Son mujeres, hombres y niños que huyen de la guerra, de la discriminación racial, religiosa, la violencia generalizada. Es tremenda, tremenda, lo que está sucediendo en algunos puntos del mundo. Y es muy triste, es muy triste. Y muchos países de esos que no quieren tener refugio son parte culpables de lo que está pasando. Claro, entonces, por ejemplo, a tu pregunta, a tu comentario, Victoria, me duele muchísimo porque tuve el privilegio, por ejemplo, de entrar, que lo grabé en uno de estos videos para esta campaña, de conocer a cientos de mujeres congoleñas compartiendo camas en el único hospital en Goma, Kinshasa, en República Democrática del Congo, donde la especialidad era reconstrucción vaginal. Eran víctimas, consideradas ciudadanas de segunda categoría, víctimas de abusos sexuales, pero no por un tipo, dos o tres, batallones enteros, donde después terminaban metiéndole bayonetas, palos, botezas, lo que sea. Perdón, pero es así. Esa es la realidad. Sí, sí, es la cruda realidad. Entonces, cuando esto que tú estás comentando, y me llama la atención, me llama la atención, por eso hablo también que son decisiones de gobiernos que van pasando y que de pronto, bueno, tal vez cuando termine este mandato, el próximo pueda ser mucho más sensible y quitar esa ley nueva, ¿no? Esta de castigar a las personas que rescatan y acompañan a los refugiados. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, estamos muy distraídos de vivir en paz. Entonces, no nos damos cuenta, no valoramos lo que es vivir en paz. Tal cual. Y tenemos este tipo de reacciones. Claro. Vayamos más a los comienzos de tu pueblito. ¿Puedo comer? Sí, por supuesto. Sí, de hecho es suficiente. Tenemos una compañía que ahora justo aquí no está, pero que es de Juan Lacasse también, y cada vez que habla de Juan Lacasse se le iluminan los ojos. Hay que pararse, ¿sabes? Hay que pararse. ¿Qué significa para ti, Juan Lacasse? Juan Lacasse significa mi cuna, mis raíces. Es el mismo sentimiento que todo el paisito, que todo el país. Dejando de lado los lazos sentimentales, estoy siempre que puedo subiendo algo atractivo que sucede en el pueblo o no, o de pronto los padecimientos también del pueblo. Y hace un par de días atrás subí el reconocimiento a otro de mis hermanos mayores, a Daniel, que es escultor. Y entonces varias de las piezas que están en el pueblo son de él, y puestas y hechas a pulmón. Y de pronto, por eso hablo de esto que estábamos hablando recién, de los mandatos que de pronto inician y terminan, ¿no? Inician y terminan, y puede venir otro un poco más sensible. Y entonces, evidentemente, en el pueblo hubo una actitud de vecinos y de hombres de buena fe y de buena voluntad que sintieron que esas piezas, esas esculturas, debían resaltarlas, darles el lugar. Y es una escultura que se llama El Indio Charrua, en honor a El Indio Charrua, que lo hizo mi hermano Daniel, si querés, se lo muestro, que es bellísima. Y le dieron su lugar, le pusieron luces. Tiene como un altarcito mucho más representativo, y me parece que eso habla también de un pueblo que lucha constantemente. Juan Lacazza es un pueblo con una filosofía de vida transgresora, de lucha, de trabajo, son guerreros, somos guerreros. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo la publicación que... Ahí está, sí, 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 sí. Qué bueno. Che, ¿40 años con Viviana? Sí, sí, sí. Parate, ¿eh? Pero con los altibajos naturales, poco de cualquier relación. Ahora, cuando se enoja de brava, ¿te llama por el otro apellido? Mirá, dejame volver tranquilo al hotel. Si llegás y te dicen uvaquiela, es porque están en el horno. Tienes menos. Pasemos a otro tema y hablemos de rotos de amor. Sí, sí, sí. Hace... Probá, probá, porque es exquisito posta. Y esta pasta podía venir bien con un buen vino, la verdad. Claro. Ah, uuuh, ¿cómo estamos? Tranquiste la botella, ¿no? Viste que solo levantamos centro acá nosotros. Y es pie. Traga tranquilo. Qué flojo estuve. No, no me digas que no trajiste nada. Les explico. No, ya sé, ¿sabés dónde consume el vino? En la reunión esa que tienen los asaditos que tienen allá en Buenos Aires. Ah, con los charrubas. Con los charrubas. Ahí sí, ahí se toma todo el vino. Sí. Hemos visto en la foto. Ahí cabe el penetrado ahí. Esa noche, esa noche, Coco, que hicimos el primer asado en casa, a la Cruz, con un fogón que tengo, este, estaba mi vino. Y terminaron, los acompañé al portón, se fueron todos y de pronto me descubrí dos horas más tarde, tirado en un sillón, hablaba antes. Desvencijado. Y hago así, era un tendal de botellas. De canáveres. De gran canáveres. Qué tremendo. Bueno, caemos en estos rotos de amor. Esta obra que, bueno, cuando miramos el elenco, ahí es impresionante, ¿no? Tremendo el elenco. Sí. Cuando me ofrecieron rotos de amor, no podía dejarlo pasar por alto, más allá de que el guión es exquisito. El guión es exquisito. Es poético. Es, 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 hay frases que son, que el público a todos y a uno como laburante, como herramienta de, de, de transmisión de textos, lo movilizan. Como por ejemplo, si no existiera la ausencia, no extrañaría la existencia. Cosas muy fuertes que, cuando viene desarrollándose el guión, se entiende por qué se dice eso, ¿no? No, pero aparte es algo tan cotidiano, algo del día que de repente lo dejas pasar por alto. ¿Cómo, cómo? Que lo dejas pasar, es algo tan cotidiano que lo vimos todo el tiempo. Exacto, exacto. Y son, es la historia de cuatro hombres, de cuatro amigos, visitadores médicos, los cuatro, que tienen el corazón roto por estas... Precisa un remedio. Por estas... Este, y, y hay uno de los personajes que es el mío, que es el que arenga, arenga a no padecer más, a no sufrir más. Y entonces tratan de buscar diferentes andaribeles, de posibilidades de que el corazón sane, el corazón no sufra, no padezca más. Y es una comedia bellísima, con momentos muy emotivos, muy emotivos. La gente se divierte muchísimo. Ah, y esto, y cuando me llegó el guión, dije, no, esto no lo puedo dejar pasar por alto. Y cuando me enteré que estaba Pepe, joder, Pepe tiene 90 años, es el actor emblema que tenemos. Pepe Soriano. ¿Cómo? Pepe Soriano. Sí, sí, el Pepe Soriano, sí, sí. El actor emblema que tenemos, es un privilegio también estar al lado de este hombre, se aprende todo el tiempo. Mañana lo vamos a tener con nosotros. Ah, no te va a dejar hablar. Es uno que queremos. No los van a dejar hablar, habla, 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 pero a mí como yo me parece, no, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir ya, nos vamos a dar horas y horas. Dejame decirte los días. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Viernes, sábado. Viernes, 21 horas. 21 horas. Sábado, doble función. Sábado, doble función. 19.30 y 21.45. 21.45. Teatro Metro. Entradas en hábitat o en boletería del teatro. No se pierdan Rotos de Amor. Y gracias por la cortina musical. Por favor. Por favor. No pudimos hablar de tu otra señora. En lo artístico que también la tuvimos en realidad. Soledad. Soledad. Soledad Silveira. ¿Por qué brindamos? Otro fenómeno. Osvaldo. Por el país. Por mi paisito querido. Por Uruguay. Gracias, los amo. Salud. Salud. Gracias a ellos. Salud. Osvaldo Laporte con nosotros, ¿no, Maiana? Sí. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Osvaldo. Bravo. Gracias.